El público, regálame fuerte aplauso para el señor Alejandro López y su caballo Braggio para determinar el torneo. El público, regálame fuerte aplauso para el señor Alejandro López y su caballo Braggio para determinar el torneo. El público, regálame fuerte aplauso para el señor Alejandro López con este bonito ejemplar que lleva por nombre Rey de Oros. El público, regálame fuerte aplauso para el señor Alejandro López y su caballo López y su caballo López y su caballo López y su caballo López y suана un aborro. Salto, 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 salto Con la voz de los cabezones 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 ¡Gracias! 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 Paso, paso, subí la escalera y aprendí mucho por el oión adelante si no te sirviera quien me detuviera solo me despido Tú pensaste que nunca corrías Que no llegaría a tu suave la vida Aunque tanto son mucho trabajo Y aquí no me van a romper Vamos aquí arriba Vamos a continuar con más música por acá Vamos a continuar con más temas De lo que se hace en las sumatorias Para llegar a los premiados, compadrito Le ponemos el tema de los temas bonitos De los temas de Bramá, soy yo, Sebastián Soy mi dice El bandido El bandido de amores, compadrito Soy compadre Todos atentos señores Que voy a cantarles Un paro conmigo De un hombre que era valiente Al rey decente De su sol y destino Cuando estabas, caballero Amigo sincero Fueron los mejores Entre las semillas hermosas Se ganó ese apodo El bandido de amores Cuando el bandido llegaba La barra tocaba El bandido barrera Porque el bandido sueño Y baile de muchos Fronte la bronquera Un día lo vivo en mi pueblo Conocí una llora Saliendo de mis alas Reverenció su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Y a por la noche La feria Andaba en sus brazos Esta torpedida No imaginaba Mi amigo Que por esa hembra Perdida Perdiera la vida Cuando el bandido llegaba La barra tocaba Camino barrera El bandido barrera El de la taja Tomato Y salta Tiene Mi novia Despera Luego se va Para el baile Descura y grata Allá entre la bola Se le acercó a la espalda y contra el antiguo vacío su pistola El novio que se ha dado al cielo, el antiguo muere en la coqueta sola El novio que se ha dado al cielo, el antiguo muere en la coqueta sola Anden pues por ahí compadrito, estamos listos para la prevención O alcanzamos tema compadre